El Dr. Pablo de la Mota Es verdad que siempre es un placer compartir con usted y que bueno que podamos tenerlo aquí en el programa para hablar sobre este tema tan importante Gracias a ti por la invitación y tú sabes que estamos a tu disposición Muchísimas gracias doctor Vamos a hablar primero doctor, que es esto de cistitis que tanta gente lo tiene en la boca porque lo mencionan Pero muchas veces desconocen la realidad de que es, que es la cistitis Mira primero, primero pero vamos a dividir el sistema urinario en dos Vamos a ver Una parte superior que está formada por los riñones y los ureteros La parte inferior está formada por la vejiga propiamente dicha, que es la que nos ocupa hoy Y la uretra, que es la porción terminal del sistema urinario El riñón, en el riñón se produce todo el proceso que va a terminar con la formación de la urina Que luego va a ser trasladada por los ureteros hacia la vejiga Entonces en la vejiga vamos a llamarle como el receptáculo del organismo urinario Y ya la parte final es la uretra, que hay una diferencia entre la uretra masculina y la femenina Porque la uretra masculina es más larga por su extensión con el pene Pero la cistitis se va a producir en el momento que se reproducen organismos patógenos en la misma urina Estos son organismos que el más frecuente es Lecherichia coli Por su continuidad con el ano Pero Lecherichia coli no es la que se encuentra en el intestino, esta bacteria Si, esa bacteria se encuentra saprófita en el intestino Que en un momento dado produce cualquier tipo de infección Pero que aún sin haber infección intestinal Puede ser trasladada por el aseo hacia la parte superior de la vagina Y entonces entrar a la vejiga por medio de la uretra Entonces también pueden existir hongos, pueden existir ácidos Pero el más frecuente es la orina Pero es Lecherichia coli Entonces la razón básica de la cistitis en la mujer Es más bien como causa principal es la relación sexual La relación sexual es la causa Por ejemplo, una mujer tiene su relación prematrimonial Son relaciones esporádicas que no tienen esa gran frecuencia Una o dos veces al mes Pero ya cuando se formalice el matrimonio Esa relación va a ser mucho más frecuente Va a ser con mucho menos cuidado Mucho menos preocupación Y también va a ser mucho más activa Y esto conlleva a que exista un traumatismo más directo en la vejiga Y con mucho más frecuencia Inclusive se conoce la nomenclatura de cistitis de luna de miel ¿Cistitis de luna de miel? Porque como la frecuencia de las relaciones sexuales En una pareja recién casada Es obvio que va a ser mucho más activa, más frecuente Entonces la vejiga se traumatiza más O sea que la cistitis también va relacionada con traumas Que puedan suceder durante la relación sexual Eso es lo que usted nos quiere explicar Y el tema de la... Usted hablaba de la mujer Y lo menciona, obviamente usted es ginecólogo Pero también leía Que la mujer es... Es más frecuente la cistitis en la mujer que en el hombre Y nos gustaría que explicara por qué, doctor Mira, la razón básica es por la continuidad que tiene la vejiga con el ano O sea, la cercanía Sí, la cercanía Que pasa con mucha facilidad hacia la uretra Y entonces se produce con mucho más frecuencia la cistitis en la mujer Y además que es la uretra mucho más corta Ok En el hombre, la frecuencia de la cistitis va más bien por una persistencia de una prostatitis Entonces hay una infección anterograda en el sentido de que esa bacteria que está en la prostata Coge hacia atrás y se desplaza hacia atrás y entonces produce la infección en la vejiga Ok Y lo difícil del diagnóstico de la cistitis no es nada Lo que pasa es que la mujer va donde... Tiene un dolor en bajo vientre Siempre se le achaca a una supuesta inflamación pérdica Se va a la farmacia a comprar un calmante cualquiera que nunca es el que debe tomar Y entonces se va agravando A veces van... Antes de ir a la farmacia se va donde un ginecólogo Y ginecólogo por el dolor que tiene en bajo vientre Sin ningún tipo de manifestación específica de lo que es la infección de vías urinarias Entonces ahí se está tratando la mujer como una infección pérdica generalmente Pero eso que yo por ejemplo la clase que le comienzo a dar a los residentes en el hospital Es el dolor pérdico para que aprendan a hacer un diagnóstico diferencial Del dolor que pueda presentar una mujer en su parte baja del abdomen Entonces se le pone un tratamiento Muchas veces el tratamiento no abarca la infección en la orina Porque no son medicamentos específicos Y entonces ahí viene el agravamiento de la citita Ya viene con toda su sintomatología florida De que es el ardor al orinar, la fiebre Que podemos detallarlo Si vamos a hablar de eso un poco más adelante Pero quisiera que viéramos antes de eso doctor Hicimos una encuesta, salimos a la calle Y le preguntamos a nuestros conciudadanos Que provoca la citita Así que vamos a ver que piensa el dominicano con respecto al tema Bueno, no tengo respuesta ¿no? La bebida gaseosa como refresco y todo eso Sentarse en cosas calientes, usar prendas muy apretadas Y también la ropa interior que no sea de algodón Bueno, bacterias, puede provocar cáncer Y varias enfermedades, hongos, puede provocar Puede ser el agua No tengo conocimiento Cualquier cosa La falta de orinar O sea, guardar orines, etcétera Y tomar poca agua La mala alimentación Una alimentación descontrolada Usar medicamentos no recetados El agua No purificada Hay un conjunto de elementos en la naturaleza A veces puede ser el agua A veces uno se siente en un cozo caliente Usted puede dar Doctor, agua Sentarse en algo caliente La ropa apretada ¿Esto es cierto? ¿O son mitos que realmente no tienen validez? Primero vamos a mencionar lo que dijo la primera persona ¿Qué dijo? La razón de los refrescos Las bebidas gaseosas Esas bebidas gaseosas lo único que hacen es producir cálculos en los riñones Está demostrado ¿Es cierto que los refrescos dan piedras en los riñones? Sí Si, si Si producen cálculos en los riñones Eso es importante Hay mucha gente que lo dice Hay otra gente que dice Pero el doctor nos certifica que es cierto Inclusive lo tengo por experiencia con mi hija Por eso Así es Yo también tuve Y fue Y el refresco Era parte de la culpa O sea, hay que quitarlo siempre Sí, ya yo no veo refrescos Tengo años que no Muy poco Después El hecho de beber mucha agua Eso no tiene nada que ver O beber poca agua Beber poca agua Si no hay agua No hay orina en la vejiga O sea, eso se puede descartar El sentarse en un sillón caliente Eso es mentira Porque no tiene ningún tipo de repercusión En el área ginecológica Ni urinaria tampoco Pero Sí podemos decir Que la ropa apretada Disculpe Antes que se vaya para la ropa doctor Quiero ser Que seamos enfáticos Porque el mito O la información Que más Yo he escuchado Con respecto al tema Desde que yo tengo uso de razón Que la cistitis Que si te sentabas En algo caliente Por ejemplo Un día yo iba en una gira Y nos montaban en una camioneta La primera vez que me monté En una camioneta En la parte de atrás Y me dijeron Siéntense abajo Y cuando me sentía abajo Y dije Oye que caliente es esto Y una señora me dijo Párate mi hijo Que no te sientes ahí Que eso te va a dar cistitis Mal de orina Como también le llaman Y yo decía Bueno pero Y lo creía No es cierto El sentarse en algo caliente No da cistitis No tiene absolutamente nada que ver Con la calición de la cistitis Ok Absolutamente nada Y hay alguna complicación Que pueda darse por esto doctor No Que si está muy caliente Que te quema Que te quema Pero no tiene nada que ver Con ninguna Así que señores Ya lo saben No Tengo preguntas aquí En el twitter Y en las redes sociales Que van relacionadas con esto Y personas diciéndome Que han tenido cistitis Y que le ha provocado esto Y pero el doctor dice que no Que el cistitis Pudo haber sido por otra cosa Es por algo Que estaba produciéndose En ese momento Y coincidió Que se sentó Con ese momento Con un sillón caliente Pero no tiene nada que ver con eso Usted hablaba Y iba a hablar De la ropa apretada Si mira La ropa apretada Es muy significativa En estos casos Porque mantiene la humedad Al mantener la humedad En el área Como dijimos una vez aquí Sí Que de la producción De flujo vaginal También esa ropa apretada Por la misma razón Va a mantener la humedad En el área Y entonces va a ser proclive La reproducción De bacterias Y de hongos Y por eso es que La ropa apretada La ropa apretada No debe ser usada Y la mujer Usa panties Que sean de algodón Porque entonces Hay una aireación Del área Entonces no se reproducen Las bacterias Ni se reproducen los hongos Ok Tenemos una llamada Señor director Vamos a ver Buenos días ¿Se cayó? Buenos días Sí, buenos días ¿De dónde nos habla? Buenos días Pablo Hola Amiga, tu amiga ¿Cómo está usted? Aquí malísima ¿Y qué tiene? Pecho apretado Y de todo Pero yo quiero una pregunta Con el doctor Sí, adelante Adelante Quiero preguntarle Que O sea La Echerichia coli Es una Tan resistente Que ningún tratamiento Parece que Le da algo Pero la cuestión Es que se hiciera Un análisis De nuevo Después del post tratamiento Y el tratamiento No funcionó Funcionó en eso Pero salió otra Que es la Cloacana ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se coge? ¿Y qué se debe hacer? Porque estamos Tratándonos Con diferentes Centros médicos De allá Institutos De allá Pensando que era otra cosa Fuimos allá Al Instituto de Cáncer Ahora estamos En dermatología Con diferentes médicos Diferentes tratamientos Pero con antibióticos Pero la paciente Siempre tiene problemas Con todos los antibióticos Que toma Porque Ella es alérgica A la penicilina Muy bien Gracias por su llamada Ella habla de la resistencia A la echaricha coli Creo que era su preocupación ¿No? Si La resistencia De ciertos medicamentos Son producidas Específicamente Por el mal uso Que se le da Por la automedicación También Una persona Que va a una farmacia A comprar Un medicamento Que puede ser El que necesita Para resolver el problema Pero entonces En vez de tomarse 5 o 7 días Se toma 2 Porque ya tiene Ya se siente mejor Cierta mejoría Y entonces Eso es algo Que la Organización Mundial De la Salud La Organización Panamericana De la Salud Está luchando En el mundo entero Para tratar De evitar La resistencia De las bacterias A los antibióticos Por el mal uso Que se le da Inclusive Hay una Hay una Neisseria gonorrea Que es la que produce La gonorrea Que es refractaria A todos los antibióticos Y ese Y ese tipo De microorganismo Ha ocasionado Muertes En el mundo Por solamente Estarse usando Medicamentos Que no deben Se hablan De las superbacterias Yo aquí hablaba En el programa Que son las bacterias Que se han vuelto Resistentes A los antibióticos Que anteriormente Las controlaban El vacilo de Koch De la tuberculosis Se ha producido Una resistencia Con el vacilo de Koch Que no hay tuberculosis Que se cure Porque ya está Mal acostumbrado Ha sido maltratada De una forma Pues solamente Por no llevarse El tratamiento adecuado Así es Por eso es que Hay que tomar Los tratamientos El que diga El profesional Por el tiempo Que lo diga Muchas veces Como dice el doctor Lo tomamos Dicen 7 días Y al tercer día Nos sentimos bien Ya yo me siento bien No me tomo eso Que esto me está cayendo mal Señor eso no quiere decir Que esto se curó Quiere decir que Y hay ocasiones Por eso es que siempre Que hay un tratamiento Para una infección Y no hay una curación Absoluta En el momento adecuado Hay que dejar de tomar Antibióticos Por dos o tres días Para entonces Hacer un cultivo Del área Porque puede hacer Que coexistan Dos o tres bacterias En el proceso infeccioso Se pone un antibiótico Que cura Una de las bacterias Pero las otras dos no Así es O la otra no Entonces con el cultivo Nos va a decir Cuantas bacterias Existentes hay Y entonces Que tratamiento Vamos a instaurar Para resolver el problema De inmediato Y evitar Las inconvenientes Que tiene esa señora Vamos a permitir Esta llamada Buenos días Buenos días Sí hola ¿De dónde nos habla? Desde Moca Bienvenida Adelante Yo quería hacer una pregunta Al doctor Yo me hicieron Un análisis de orina Y salió Salí con infección Y me hicieron Un cultivo de orina Y salí con Echerichia bulneris ¿Qué tan peligroso Puede ser esto? ¿O cómo pude ver Lo contrario? Gracias por su llamada Si se usa El medicamento adecuado El que dijo El cultivo No hay ningún tipo De problema Lo único que tiene que hacer Es tomarse el medicamento Por los días Que son necesarios Por ejemplo La Echerichia coli Es un tratamiento Que debe de llevar No menos de 7 días El medicamento que sea Doctor Hablamos No hablamos De los síntomas Gustavo Bueno Un par de usted Como comentaba Del dolor en el vientre ¿No? ¿Qué otros síntomas Da la cistitis? El famoso mal de orina Que es el ardor Cuando la mujer va a orinar Sí Hay que descartar El ardor Porque la mujer Tenga una irritación vulvar Que al salir la orina Le va a provocar ardor Al ardor propiamente De la orina Por la infección Puede producir también La famosa polaquiria Que es el hecho De que la mujer Va al baño a orinar Y al rato Vuelve a orinar Porque se quedó Con deseos de orinar Sí Puede tener una orina fétida Producida por la infección Puede tener náuseas Vómitos Puede tener una orina Ensangrentada Déjame hacer un alto Aquí con la hematuria O sea la orina La sangre en la orina Siempre que exista Una persona Sea hombre o mujer Que tenga una hematuria O sea La expulsión De sangre De sangre en la orina Así clara Que se ve que es roja Y no tenga dolor Estamos hablando De la posibilidad De una tuberculosis De renal Porque eso puede pasar Y aquí la tuberculosis No se ha acabado Todavía Inclusive La tuberculosis renal Sí Si no hay dolor Si no hay dolor Y está orinando sangre Estamos hablando Prácticamente De que hay una tuberculosis renal Sí Entonces Ya mencionamos La náusea Los vómitos ¿Puede dar fiebre doctor? Sí Una fiebre que incluso Las únicas tres patologías Que pueden cursar Con escalofríos Y tembladera Son enfermedades De broncopulmonares La famosa Salmonelosis Sí Que produce una fiebre en 40 Sí O la tifoidea Y las infecciones en orina Sí Tenemos una llamada Buenos días Hola Buenas Buenas Adelante Buenas Adelante Buenas Sí Adelante La escuchamos Por favor Ah Que yo soy una señora Que me hice Un papá Nicolau Y me salió una bacteria Yo quiero estar También Que puedo tomar ¿Cuál bacteria fue que le salió? Que puedo tomar No me dijeron una bacteria No No le podemos decir El tratamiento Gracias por su llamada El tema está Y doctor Yo sé que usted es el profesional en esto Pero ya uno ha aprendido tanto De los invitados Y ese es el problema Que muchas veces Ese tipo de llamadas Y ese tipo de preguntas Que hacemos nosotros Mira yo Me salió tal cosa Pero cuál fue No ninguna No me hace el nombre Pero tengo una bacteria Entonces van a la farmacia Hacen ese mismo comentario Y muchas veces Los farmacéuticos Le dan Recomiendan medicamentos Que no son los medicamentos Adecuados Para 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 la bacteria Que usted tiene Entonces por eso es importantísimo Lo que hablaba el doctor anteriormente La La no automedicación Debe ser un profesional Verá que sí doctor Que debe decir Ya que El doctor le manda unos análisis Le lleva resultados Entonces lo ve Y el libro dice Esto Para esta bacteria Se necesita este medicamento Pero vamos a satisfacer La curiosidad de la señora Con el Papa Nicolau Ya que Somos Somos especialistas En el área Generalmente En el Papa Nicolau Se dice O se menciona La presencia de bacterias Porque son identificadas Lo que no se puede Es decir Cuál es la bacteria Que uno Que uno va a encontrar ahí Ok La conducta nuestra En esos casos Es indicar Unas Unas pomadas U óvulos A base de sulfas Que los hay Entonces se pone Un óvulo diario Por lo que trae la caja Y con eso Se resuelve El problema De la infección Que tiene Por la bacteria Ok Así es que Ya lo saben Doctor Tenemos que hacer una pausa Cuando regresemos entonces Yo quiero que hablemos De tratamientos Para la cistitis Que se hace Que no se debe hacer Y que se debe hacer Para tratar esta enfermedad Señores Regresamos ahora